veamos cómo configurar el q mode en un pc de 1000 para empezar vamos a apretar el botón de enter para ir al menú vamos a bajar a utilities y le vamos a dar enter y acá vamos a elegir la primera opción que dice que como ente acá pueden ver un numerito a la derecha arriba que si apretó el botón hacia arriba o hacia abajo va pasando entre estas dos mezclas que en este momento tiene el q mode si en tu caso te encontras con esto que ya tiene un q mode pero con otras mezclas con otros nombres con otros inclusive con otras frecuencias que no estás usando porque seguramente ya hiciste previamente un escaneo nuevo y asignaste nuevas frecuencias para todos los transmisores y que dicho sea de paso esto del q mode obviamente hacerlo como último paso cuando ya tengas todas las frecuencias asignadas correctamente entonces bueno si ya lo tienes hecho lo que vas a hacer es vas a apretar el botón de exit acá te va a preguntar unas opciones reemplazar mix eliminar mix eliminar todo o salir del q mode si salimos del q mode se va a quedar en la mezcla que vos estás por ejemplo yo estoy acá en nj s p y si yo salgo de del q mode se va a quedar en esa mezcla ya si hago para arriba y para abajo no va a hacer nada no va a cambiar de mezcla y se queda en esa lista como nuevamente vamos atrás y podemos reemplazar la mix por ejemplo estamos en la mezcla 2 y de repente hubo un problema con esa frecuencia entonces me tocó hacer un nuevo escaneo y solamente cambiar la frecuencia de la mezcla 2 que era la que estaba dando problemas en ese caso toca como que nuevamente hacer el q mode cambiando la frecuencia entonces en ese caso sería darle a replace mix enter y ahí bueno ya te dice que está esperando para la sincronización y sería simplemente de sincronizar apretamos el botón este de esta mezcla que es la 2 think por este lado está el infrarrojo y ahí ya está ahí ya está reemplazada fíjense que si seguimos teniendo dos mezclas nada más solamente que la 2 se reemplazó delete mix podemos eliminar una mezcla ya se eliminó la 2 por ejemplo ahí ya no tengo más solamente tengo 1 delete all que es la opción que normalmente uso yo porque si ya tiene configurado un q mode pero lo que hago es eliminar todo y empezar a sincronizar de cero todas mis mezclas le damos a delete all listo si en tu caso cuando vos vas a q mode estás acá vas a util y vas a q mode y te sale esta ventana de entrada listo ya está seteado para que empieces a sincronizar el body pack con cada una de las mezclas ya porque te dice que la lista está limpia y no tendrías que hacer nada de los pasos anteriores que estábamos viendo si los vas a tener que hacer cuando empieces a sincronizar las mezclas que ya te van a dar esas opciones pero bueno estando acá entonces lo único que hay que hacer es poner el body pack frente a el infrarrojo que está en este lado a la izquierda y en este caso tenemos dos mezclas unidos si tuviéramos más obviamente el proceso sería el mismo entonces le damos esta es la mezcla 1 le vamos a dar el botón zinc con el body pack acá enfrente del infrarrojo y ahí ya ven que hace un parpadeo y ya me puso en la mezcla 1 no tengo nada más y hago para arriba no hay nada más voy a hacer lo mismo con la mezcla 2 ahí está la mezcla 2 y se vio el parpadeo y listo ahora ya tenemos siempre que cambiemos con estos botones de arriba abajo siempre va a ir en bucle entre todas las mezclas que tengas asignadas eso ha sido todo por este vídeo espero que te haya gustado compartirlo suscribirte a mi canal seguir en mis redes sociales que me encontras como león sonido virtual tanto en instagram como en facebook nos vemos en un siguiente vídeo